El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que los miembros de su gabinete querían reservar información de sus bienes por miedo a ser víctimas de la delincuencia, pero no se les iba a permitir el privilegio de esconder sus propiedades, había en los servidores públicos también una preocupación que tienen muchos, acerca de que si se dan a conocer los bienes. Hay elementos, motivos para que pueda haber actos ilícitos, que se exponen sus familias, pero ellos decidieron, pues es la suerte que corren todos los mexicanos porque nosotros vamos a tener el privilegio de esconder lo que tenemos, dijo. En su conferencia mañanera, sin licenciatura, subdirector del CONACYT gana más de 44.000 pesos al mes. López Obrador agradeció a los 19 miembros del gabinete ilegal por cumplir con su responsabilidad, luego de aseverar que es la primera vez en la historia de México, que los altos representantes en el gobierno federal, incluidos subsecretarios y directivos que dan publicidad de sus bienes patrimoniales al 100%, pese a que en la Ley General de Responsabilidades Administrativa, tienen el derecho a reservar información ya declarada, yo tengo que agradecerles mucho a todos los servidores públicos que por primera vez en la historia, dan a conocer sus bienes por primera vez en la historia de México se hace esto, aplaudió, la secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, expuso que desde el 2000, la administración más opaca ha sido la del expresidente Enrique Peña Nieto con el 0% de publicidad de datos patrimoniales, seguido de Vicente Fox con el 5,5% y Calderón con el 21%, mientras que en lo que va del actual sexenio los 19 miembros de Gabinete y las 32 entidades de la República han hecho de dominio público las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses. El presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se comprometió desde su campaña a esta transparencia absoluta y total de sus colaboradores, y en honor a este compromiso todo su gabinete se ha comprometido en darle el 100% de cumplimiento, es decir, no hay reserva alguna, a pesar que como lo señala, también el señor presidente, tenemos los funcionarios públicos esa prerrogativa, dijo la titular de la SFP.